En este momento, cuando yo me creo expectativas, ¿vale? Ya no estoy siendo yo. Mi ser. Mi ser es el que ha venido a experimentar desde otro plano, por lo tanto no hay mente. Él no tiene la información que tú has recogido desde aquí. Entonces, él simplemente existe, ya está, es luz, estamos completamente en movimiento. Cuando yo entro en el cuerpo físico, ¿vale? Con este programa, con estos dogmas, con estas codificaciones que está recibiendo de esta densidad, con este adoctrinamiento que tiene mi psique ahora mismo, mis esferas mentales, la parte física, ¿vale? He permitido, para vivir aquí, en este plano, que tenga que tener un razonamiento todo, una lógica. Claro, cuando yo creo una expectativa, creo una vida, ¿vale? Estoy creando esa realidad a mi ser, le he puesto un sentimiento, lo he llevado a una creación. La parte real desde aquí, cuando tu yo superior está tomando casi el mando, y a veces esa situación no sucede, te decepcionas, porque tú habías creado un estímulo más alto, y cuando llega la realidad no es así. Entonces, por eso, la parte fundamental deja de imaginar, deja de especular. Si tú creas una expectativa, no te dejas fluir, y no vives en modo observador, y no estás tomando la parte consciente de decir, ¡Wow! ¿Qué me estás enseñando a mí para seguir con este proceso? Ahora, si a mí me estás enseñando algo que no me ha gustado, primeramente, ese es un mensaje. ¿Por qué no me ha gustado? ¿Por qué yo esperaba esto? ¿Y entonces, por qué tengo que entrar en la comparación? ¿Por qué tengo que entrar en la dualidad? ¿Es que no todo está? ¿No todo existe? ¿Por qué vengo aquí yo a cambiar algo que ya he decidido, que ya estoy aquí, existiendo? Ahí te darás cuenta que ese es un estado muy grande del ser. Existo, no hay más. Esto es la madre, esto es una experiencia. Entonces, voy en función de cómo están teniendo la calidad de mis pensamientos para llegar a ese punto. Entonces, si yo confío plenamente en mí, si yo soy de otros planos más elevados, la que tiene la capacidad de ver con todas las alternativas posibles, y luego me voy a hacer venir aquí en la situación más acorde con mi misión de vida o con la experiencia que yo siento, lo que he deseado, ¿cómo, hablando así, me voy a joder yo misma? Entonces, si yo creo aquí una realidad, estoy en contra de lo que yo estoy creando arriba, porque encima me frustro. Yo me he puesto la realidad que va a ser la más apropiada para mi evolución, la que yo recuerdo antes de reencarnar, y yo vengo aquí y encima me frustro, porque no es como yo esperaba, desde la Matrix, desde la mente, desde la programación, que no existe. Por eso digo, como es arriba, es abajo, siéntelo y cuando estés aquí mirando las cosas que suceden, ¿vale? Es decir, si me viene algo diferente dirá, ¡guau! Esto sí es un cambio, porque esto es una información nueva. Entonces, estoy evolucionando, porque permito traer información diferente. Estoy abierta a que es ser todo, porque para ser todo tengo que vivir todo también, y tengo que tener experiencias de todo tipo, pero solo yo decido si me hacen bien o mal. El mundo está, pero yo decido si va en contra mí o es perfecto o maravilloso, porque todo me enseña. Ahí entramos en la calidad de tu pensamiento. ¿Cómo yo permito que se me enseñe la vida? Ahora, si yo ya tomando conciencia, que lo más importante es traer la conciencia a este plano, sin perder la conexión, da igual como sea, lo importante es que tú estés conectada con tu verdad. No la verdad que yo cuento tu verdad, la que te hace estar en una sintonía mucho más alta, mucho más empoderada, sin fallo, sin miedo. El miedo es lo que no conocemos. Deja que entre esa información para comprenderlo todo. Cuando yo estoy en este estado, ¿vale? Sé que no me puedo fallar a mí. Estoy viviendo. Entonces, dejaré fluir. Entonces, estaré siguiendo todo esto, porque te das cuenta que todo se va a reducir a un estado del ser permanente. Y luego todo desaparece. Por eso es cuando lleguemos a hacer luego alquimia con los pensamientos. Tenemos tanto poder, porque creemos tanto lo que hemos sentido y visto por todas las experiencias que se han quedado registradas en nuestro campo electromagnético, que dicen, pide que se dará, porque eres capaz de transmutar todo eso que estás emitiendo a través del pensamiento, que resuene con esas partículas y te lo traigan en forma de experiencia. Eso es. No hay más. Aquí está la parte de la física, de lo que yo siento, pero ya lo estamos sintiendo a nivel mental y energético, espiritual y emocional. Lo que aquí es esta parte más densa. Entonces, el cuerpo tiene otro tipo de sensaciones, que queríamos venir a experimentar lo que era tener un cuerpo, ¿no? Entonces, esto es a través del pensamiento, perdón, era a través del pensamiento y de sentir que esto es el ser. Porque si yo no me apego a esa emoción, yo no estoy generando otra vida simultánea. Por lo tanto, esa sensación de malestar que me va a llevar a confundirme porque yo deseaba así, vuelves otra vez a tú a marcar desde aquí abajo lo que no debería ser. ¿Lo entiendes? Entonces, la evolución viene desde un cambio diferente que tú no te esperas. Por eso, no especules. Porque si yo especulo, me frustro. Y ahí está el segundo, el nivel más fuerte. Si yo creo una expectativa, ¿vale? Yo creo, ya me codifico y hago eso que suceda de esta manera. Entonces, si yo dejo fluir y pongo, ¿qué quiero sentir? No pienso qué voy a hacer mañana, no. Siento que me apetece, lo hago. Quiero, ostras, me encantaría. Y dices, uy, que yo lo he hecho y me ha pasado. Ostras, tengo una gana de viajar, increíble. Lo deseo, ya. Mensaje recibido, universo. Estás haciendo las cosas correctamente, te viene la persona, oye, ¿qué te parece? Me apetece hacer un retiro, ¿te vienes? Ya. Sin más. O sea, yo cuando puede ver.